Después de un mes de parate no es fácil volver, ¿no? No, la verdad que sí, se hizo muy largo el parate, como voy a decir, un mes, pero bueno, también con muchas ganas de volver y empezar a entrenar de nuevo. Se ha hecho muy largo el parate, está la fecha del 16 de julio, ahí entre ceja y ceja. Sí, sí, nos quedan tres semanas más o menos para preparar el partido, pero bueno, trataremos, como te dije recién, de la semana que viene, la pretemporada, ponernos a punto y tratar de armar bien el plantel con los refuerzos que irán a llegar para tratar de llegar de la mejor manera. Muy importante para usted, va a ser la semana que viene, esa mini pretemporada que está estipulada ahí en Carlos Paz. No, la verdad que trataremos de aprovecharla, ya tratar de tener todo el plantel con la mayoría armada para llegar bien al partido de la Copa. Por lo que ves ahora del equipo, ¿en qué más hay que hacer hincapié o en qué hay que trabajar más en función de lo que hicieron los pros? No, creo que estas dos semanas van a ser más o menos en lo físico para recuperar el mes que tuvimos de vacación y bueno, después ponernos a punto con algunos amistosos que creo que ya están programados para tratar de compensar todo y llegar de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!